Bueno, RS Noticias, transmitiendo en vivo aquí desde el malecón, acaba de fallecer una persona a causa de un rayo y otro herido, según las versiones que dicen es que se trata de una persona que es pescador, no es de aquí de Puerto Colombia, pero lo conocen mucha gente como pescador. Dos personas, repetimos, dos personas fueron alcanzadas por un rayo, una fue llevada al hospital y otro, bueno, quedó aquí prácticamente muerto por la fuerza de un rayo.